¡Un pueblo unido jamás se ha vencido! Después de largos meses de espera, estas personas migrantes decidieron abandonar Tapachula en Chiapas y dirigirse a la capital. Dios quiera y se nos dé el propósito y nos den la visa humanitaria para llegar a nuestro destino. Y esta fue la única opción vía que vivimos de escape de salida que tenemos. Entonces aprovechamos a irnos de Viacruz y de Ciudad de México. ¡Venga nosotros tu reino! Antes de partir, recordaron a los 40 migrantes fallecidos tras quedar atrapados en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pedimos justicia, eso no puede quedar así como así, se murieron y no. Pues tienen que hacer las respectivas investigaciones y deberá para poder hacer justicia por nuestros compatriotas y todos los demás que murieron. Unos viajan en familia, otros solos. Son venezolanos, cubanos, colombianos, africanos y haitianos. demandan la forma migratoria múltiple para poder circular por todo México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Para lo que viene en todo, para un mejor futuro, para la familia, para todo eso. Y así vamos, continuando hasta llegar. Por eso, no quieren ser deportados. A través del llamado Viacrucis Migratorio, convocado por la organización Pueblos Sin Fronteras, pretenden hacerse visibles y protestar por las políticas migratorias. Javier Egan, Voz de América, Ciudad de México.